De vuelta al Estadio Olímpico de la UCB, estamos a nada de lo que va a ser el inicio. La de hoy Alfredo Coroní, señoras y señores, la presentación de los equipos. Aquí está el local, para este compromiso, el equipo Violeta, el actual campeón del fútbol venezolano. Por la necesidad de ambos, la necesidad de puntuar el tema de ir, que terminarían siendo beneficiados, lo cierto es que está todo servido para una gran... ...de Venezuela y Gloria, el bravo pueblo, ahí el saludo de los jugadores. Hoy Alain Baroja como capitán del equipo, como titular ante la ausencia de Guarinapa. Otra de las bajas ya tiene Razo, Roger Manrique. E igualmente la alineación titular del cuadro local, así salen metropolitanos para este partido. Muchísimas variantes, el cuadro local y Ancarlo Esquiavón en el arco. Línea de cuatro con Léminer Bolívar, Steven Pavón, Jan Fuentes y Eli Valderrey. En la recuperación Walter Araujo y Carlos... Escuchamos el sorteo. Gracias muchachos, todos los equipos, ok. Le damos privilegio a Caracas de elegir FIFA o Fair Play. FIFA. Esta cancha, el cambio, usted saca. Éxito. Árbitros para este compromiso. Señoras y señores, momento de repasar la alineación titular del cuadro visitante. Así sale el rojo de la capital, el Caracas, futbol club para este partido. Alain Baroja defenderá el arco rojo, línea de cuatro con Alexander González, con lateral por la derecha. Los reportes en parte baja de María Cristina. Coquito Santoro. Aquí el pitazo del árbitro principal. A ver, bueno, una mague. Ahora sí, arranca el partido. Cornada 24 de la Liga Fuspe. Arina Micaela. La primera posesión es para Metropolitano. Tocaba esa pelota por allá Carlitos Sermeño. Quería abrirla por la banda derecha. No la pudo controlar ya el jugador. Hay esa tensión. Jugadores, ahí lo vemos. Ahora sí, la orden, el centro de pierna zurda. Baroja ahí con los puños. Sacando ese balón. Lo viene a recoger Valderreino. De A de Oguns que va a ganar en velocidad. Primero Lemminger. Lemminger Bolívar que la deja servida. La pelota vino para A de Oguns. Atención, pues está el primero. Oguns al arco. Qué cerca. Qué cerca ese remate de A de Oguns, señoras y señores. Y bueno, una pifia defensiva. La jugada inicia con este taquito precioso. Y rápidamente buscar al jugador que más goles genera. Sumando las dianas y las asistencias. Oguns no puede hacer la conducción inicial, pero recibe de nuevo la pelota. Tiene por acá Charles. Acompaña a Sermeño. Martínez. Levanta el centro. Martínez. Una peinada, señoras y señores. Llegaba John Marchand, el ex jugador de Spokka. Así que a los nueve minutos del primer tiempo anotamos la primera llegada para Metropolitanos. Este es uno de los patrones de juego Metropolitanos. Hay que recordar que junto a Academia Puerto Cabello es el equipo que más goles ha hecho de cabeza con Bopa que se disputa después de cada partido. Por aquí va Marchand. Levanta la mirada. Pasó Eli Valderrey. La pelota va para él. El hombre de mil batallas. Valderrey levanta el centro de piernas. Azurda a las manos seguras del hoy capitán del Caracas. Aláimbaro. El balón al vacío. La va corriendo Echon Rivas. Atención para Rivas. Puede estar el primero. Tiene Rivas. El remate de Edson, señoras y señores. Se durmió en el retroceso Pavón. Lo cierto es que lo tuvo Edson Rivas a los 22 minutos del primer tiempo. Y fue el segundo parpadeo de gravedad de la defensa de Metropolitanos. Aquí Edson Rivas muy bien en carrera. Luego de ganar esa pelota. Intentando definir con más colocación. Luna mete el balón largo para de Oguns que está habilitado. Atención puede ser buena. La tiene Oguns. Va a encarar la referencia de Pavón. Oguns. ¡Upa! El túnel. Ahí que le hizo a Walter Arauza la pelota. La tiene Oguns. Está el primero. Se grita. ¡Fuera! Afuera el remate, señoras y señores. Lo tuvo a De Oguns. Que está dulce. Y con qué facilidad se le gana a las espaldas la defensa a Metropolitanos. Antes de este clip de reiteración. Había recibido un pase colgado a De Oguns con suma facilidad. Y acá Lemminger que va a levantar el centro buscando a Charlize. La pelota le va quedando a Lucena. ¡Atención! Lo tiene ese grita. Se desvió. Se desvió ese balón en Luna. La va peleando nuevamente. Lucena terminó cayendo sin falta. Que se levante, dice el juez. Y la salida de Caracas con Ortega. Eduardo Caracas haciendo de la suya. Charlie Cortés en el duelo aéreo. Los gana casi todos. La peinada correcta para Angelo Lucena. Que quizás pudo haber sido más resolutivo. Fuentes, la cruza toda por la banda derecha. Atención, la tiene Heison. Y la tiene Heison. Acompaña a Bolívar. Heison al arco. Señoras y señores, había un desvío. Martínez, ¿eh? Justamente iba a decir eso. Es un chico atrevido. Ahí se paseó casi merodeando todo el filo del área. Y le dio el espacio y el tiempo para sacar un buen remate. Que terminó siendo desviado por Guillermo Guzmán. Buen control de Alexander González. Alexander, la pelota al vacío. Bien el taconazo. Atención ustedes, Alexander. La pelota todavía está viva. No. Hay una mano en la jugada. Saber que va a ingresar Alexander González en la repetición. Nos quedaron debiendo el taquito. Pero ahí la mano es evidente. Lo que es lo primordial en esto. Marca de Angelo Lucena. Santiago Rodríguez. Va a llegar a línea de fondo Santiago. El centro huyó por abajo. Cortado nuevamente. Y a Franco quedó corta. Ahí después. Está animando Caracas a jugar en la mitad de la cancha que defiende Metropolitano. Vemos una posible posición adelantada que le iba a dar continuidad a esta jugada. Buen defensa. El duelo con Guzmán. Heysen levanta el centro. El primer palo. Desviaba ese balón ahí Luna. Pero sustico para el Caracas porque la trayectura que lleva la pelota. El rebote salió hacia atrás. La pelota va para él. Y la tiene el zurdo Leo Flores. Pasó muy bien entre uno. Después la pelota por abajo para Ortega. ¡Ortega al arco! Sacaba ahí el latigazo de pierna derecha. Externa de la izquierda como opción de pase. Alexander González. Pero Ortega determinó que era mejor. Alexander levanta el centro. Bueno. González peinado. Atención. Lo tiene. ¡Está! ¡Gol! 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 El Caracas, Edson. El esquiabone. Aquí está la reiteración de la jugada que nace por la banda derecha. Marca muy bien el paso a Deogus. La peina. Y cayéndose. El remate a lo mejor no es el más estético del mundo. Pero el gol es el que vale en un partido tan importante. Con un rival directo que aspira a meterse en el G4. el puesto, o los puestos que ocupa Caracas en esa zona de Copa Libertadores este gol es muy valioso para empezar a encauzar una victoria levantaba otro servicio Lucena con el pecho, aquí está Arauco ahora Cermeño le puede pegar, Cermeño la dejó para marchar, lo tiene el Tigre, atención va a ser un golazo le quedó incómoda le quedó incómoda la pelota a Charles Ortiz la asegura, pero que buena jugada de Metro y el gesto técnico de Ortiz de girar y para rematar pero a la hora de empalmar le quedó larga la pelota hace sonar su silbato, arranca ya este segundo tiempo, a través de la pantalla de Gol TV, se vuelve a jugar el Metropolitano Caracas jornada 24 de la Liga Fútbol Micaela, el trazo largo acá, busqueando el frentazo, cuanteme que por aquí viene Angelo Lucena, el remate de Lucena, Baroja Baroja viene ahí en dos tiempos se queda con el balón, no somos jóvenes aquí aquí en el centro por parte de Marchand, buscando a Haisson hablando de juventud, hablando de juventud apareció Haisson Martínez Marco de Baroja, pero ni no tanto aquí fue importante como se desmarcó caía Alexander caía Alexander por aquel costado sin falta de creta y después, bueno una entrada fortísima de Valderrey sobre Ortega se llevó al pobre Brian Ortega y antes Valderrey tuvo dos en una misma jugada, como un toro loco apareció Valderrey primero a González y después a... el cobro por parte de Flores, colgada al segundo palo, a tierra de nadie la mandó Leo Flores allí. Haisson vendrá el centro, no jugó por abajo, muy buena para Jeffrey línea final, la mete flotadita se desvió a la pelota en Vicente Rodríguez también estaba Alexander González por allí cerca Celis que se enreda perdió la pelota con Jeffrey Vargas atención que va Vargas, línea final y pase atrás, Jeffrey sacó ahí el latigazo el bombazo de Jeffrey Vargas para de abajo, se está el segundo está el segundo, lo tiene Ale se grita afuera afuera señoras y señores increíblemente pinto metropolitano en esta y la habilitación de Alexander González es caviar lo ve con espacio para correr se la tira a un costado y prende los motores a de Ogums lamentablemente para él la definición no fue la correcta se le va a... Justine Ogums está Mercado la pelota para Mercado está, lo tiene, se grita afuera afuera señoras y señores increíble no es que no tiene explicación posible ahí va de nuevo otro robo de cartera Alexander González prende la moto en velocidad habilita a Ogums que se lanza en carrera y solito le dice hágase famoso Mercado pero Mercado no hizo Mercado no compró nada se fue con el carrito aquí nuevamente el centro al área buscando a Charles gol no posición adelantada mano mano en definitiva mano en definitiva por parte de Charles Ortiz por parte de Charles Ortiz aquí vemos el bracito estirado decía pásamela pásamela y en ese gesto pásamela dejó el brazo arriba intentó hacer la mano de Dios le cambió con el antebrazo la dirección a Baroja pero rapidito empezó a reclamar epa epa la tiene Echenique la marca de Cova Echenique que engancha va Echenique va Echenique entre dos la dejó en cortito la tiene Ogus la aburreza pero Ortega atención está el segundo la dejó en medio marcada gol ahora sí gol gol caela pero si le pasó la tarjeta a mercado y se llevó el carrito de compras a casa de nuevo una jugada inmejorable con el arco franco pero fue preciosa la habilitación de Ade Ogus que le abrió la cancha a Echenique Espidi González este es ni corto ni perezoso la colocó en el corazón del área y sin ningún tipo de oposición con los dos centrales observándolo recupera nuevamente Metropolitanos va Fuentes levanta el servicio gol Charly gol gol y Baroja señoras y señores a los 48 minutos del segundo tiempo Metropolitanos tiene uno Caracas dos Charly Ortiz sinónimo de gol y en la jugada fue tan complicada para el arco de Baroja que el mismo Luna termina entorpeciendo la salida Martínez levanta el servicio Baroja con la mala salida gol gol Martínez gol significado eso aquí está la jugada daca vamos con la jugada daca se feliz y aquí está este centro este muchachito que nos ha agradado toda así una agradable sorpresa el chico del dorsal 40 el centro de Heyson Martínez que buscó a Mancín para frente estamos sobre la hora final de un partido de locura un partido de locos acá en el estadio olímpico de la UCB un partido de la UCB de la UCB de la UCB de la UCB